Y ahora nos vamos al cementerio de la... en realidad no al cementerio de la capital, ahí se da el robo, pero los detienen en otra zona, en otro lugar. Exactamente, en el cementerio de la capital fue que ocurrió este episodio en horas de la madrugada, donde también un episodio reiterativo, tal como sucede con el robo de medidores, en este caso robo de placas del cementerio en busca justamente de estos materiales que luego pueden vender en chacaritas y demás. A ver, cerca de las una y media, personal de preventores observan que en el perímetro del cementerio había dos hombres que habían trepado por el paredón norte, el que da hacia calle Caseros, esto recordamos que es el cementerio capital, pero en jurisdicción de Las Heras. Se mandan móviles policiales, también móviles de preventores de ciudad, se realiza un patrullaje tanto a pie como en los vehículos justamente de las autoridades, y finalmente se logra encontrar a estas personas que estaban arriba de este paredón. Hay una pequeña persecución, los detienen y en su poder tenían dos bolsas llenas de placas justamente que sacan de los mausoleos y demás allí en el interior del cementerio y también las barretas que utilizan para sacar estos elementos, algo que hemos visto en reiteradas ocasiones. Dos sujetos que fueron detenidos entonces, Diego Armando Domínguez y Kevin Marcelo Domínguez, quienes fueron trasladados a la comisaría número 16 de Las Heras y quedaron a disposición de la justicia, ahora deberán responder por este robo del cual fueron atrapados prácticamente infraganti. Gracias. Gracias. Gracias.